Vamos a cantar esta bonita canción para que la escuche toda la raza por allá, por Estados Unidos, para todos mis hijos y para mis hermanas. Están por Estados Unidos y por el Distrito Federal. Ahí les voy a cantar Fronteras de Texas para que se acuerden de mí el día que ya no estemos por estas tierras. Y disculpen lo que les estoy diciendo, pero es cosa que nos va a pasar a todos y así va a pasar. Y aquí se las voy a dejar de recuerdo para que un día me escuchen por ahí. Fronteras de Texas ¡Suscríbete! 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 que nunca me olvidaría que todo ignoraba que en aquel momento mentiras que me decías llegué hasta Laredo queriendo pasar para ver si lo encontraba luego me dijeron yo sin preguntar que con otro se paseaba ahora en las cantinas siempre me han de ver queriendo dar esa pena por esa mujer que me olvidó en la frontera Música que nunca me olvidaría yo todo ignoraba que en aquel momento mentiras que me querías llegué hasta Laredo queriendo cruzar para ver si lo encontraba luego me dijeron yo sin preguntar que con otro se paseaba ahora en las cantinas siempre me han de ver por esa mujer queriendo donar esa pena por esa mujer que me dejó en la frontera ahí se las dejo de recuerdo para cuando me escuchen se acuerden de mi y 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